Del Santo Evangelio según San Lucas El Santo Evangelio según San Lucas Y aquello que la gente juzga valioso para Dios es solo basura Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, que Dios los bendiga, hoy es sábado Hoy la iglesia recuerda Santa María en sábado durante la mañana Bien, hermanos, que interesante es el Evangelio de hoy De verdad, este Evangelio, este Evangelio cada vez que lo leo, hablo personalmente Cada vez que lo leo me sorprende más El Evangelio de Lucas, un Evangelio interesante Un Evangelio que está hecho para las personas que necesitamos de conversión Para todos nosotros que necesitamos de la conversión Miren lo que dice el Señor hoy, miren como comienza Ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo Como así, cuando lee esta frase uno queda como pensando Como que el Señor nos dice que ganemos amigos utilizando las riquezas de este mundo Y miren lo que sigue después Así cuando llegue el día de dejarlas Habrá quien los reciba en la mansión eterna Pero que quiere decir el Señor Ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo De verdad, seamos muy sinceros Lo que el Señor quiere decir es lo siguiente Pues las riquezas de este mundo El dinero de este mundo Denlo todo a sus amigos Denlo todo a las personas pobres A los necesitados Denlo todo a las personas que más lo necesitan Porque de verdad La riqueza no va tanto en el dinero La riqueza va en lo profundo del corazón Y miren lo que sigue después El Señor luego empieza a decir Que ningún criado puede servir a dos señores Una frase muy común Nadie puede servir a dos amos O sirves a Dios o al dinero Que interesante Miren, este mundo solamente les importa riqueza Muy seguramente si entras a YouTube Encontrarás anuncios Este método para conseguir Mucho dinero en tan solo 30 días O encuentre dinero fácil Y necesitamos del dinero Claro que sí Necesitamos del trabajo para poder comer Pero que el dinero no se convierta en nuestro Dios El dinero no se puede convertir En nuestra adoración, en nuestro ídolo Porque a veces por buscar dinero Los afanes del dinero Se vuelven cosas malas ¿Por qué existen mal? ¿Por qué existen estas personas Que hacen mal los negocios? Que con la droga Y con los vicios Pues miren Es muy simple Estas personas solo buscan dinero Y ellos arriesgan su propia vida Solo por el dinero Y se convierten en amantes al dinero Y su Dios es el Dios dinero No el Dios de los cristianos Y miren lo que sigue después Ustedes Bueno, resulta que los fariseos Eran amigos del dinero A ellos les gustaba el dinero Y era lo único que buscaban Y se burlaron de Jesús Porque Él dijo eso Interesante Y entonces Él les responde Ustedes pretenden pasar por gente De bien delante de los demás Pero Dios sabe lo que tiene el corazón Y aquello que la gente juzga valioso Para Dios es solo basura Oigan, ¿qué frase? La última La última es muy interesante Aquello que la gente juzga valioso Para Dios Es solo basura Aquello que la gente juzga como bueno Para Dios es basura El dinero Las ricas de este mundo Y no está mal De pronto Tener un buen negocio Tener Un Un trabajo Estable Un trabajo que te ganes Un buen dinero Tal vez por encima Tal vez el salario mínimo No está mal Y buscar una mejor economía Pues tampoco está mal Siempre y cuando El dinero No se convierte En una excusa Digámoslo así Para que se convierta En un ídolo Para alejarnos de Dios Para alejarnos de su gracia Porque aquello Que Dios considera valioso Como el dinero Para Dios es basura Me acuerdo que Hay un texto De la primera de Corintios No me acuerdo bien el capítulo Dice Llevamos un tesoro En vasos de barro Nuestra vida Es llevada En un tesoro De barro Y te puedes poner La ropa más costosa Puedes tener El carro más caro Del mundo El vehículo más Costoso Puedes tener La mejor casa Del país La mejor casa Del mundo Viene en una mansión Y puede ser Lo más valioso Y la gente puede decir Esta persona Tiene la casa Más costosa del mundo Y es valioso Por esto No, para el Señor El dinero Es basura Porque nos morimos Y eso se queda en la tierra No busquemos dinero Fácil No Dinero fácil Solo lleva a perdición Busquemos más bien La forma De ser personas Que Encuentren En este mundo A Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Con el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén